Varian Pinto, joven bachiller del Colegio Branca Urán de Padilla, ha sido galardonado con una beca de Ecopetrol para estudiar Ingeniería Biomecánica en la prestigiosa Universidad de los Andes. En enero abrieron las convocatorias. Para aplicar la beca había que tener más de 350 puntos en el ICFES, más o menos, y ser de zona de influencia de Ecopetrol. Me inscribí en la convocatoria, creo que en marzo más o menos, nos escribieron a todos al correo, diciéndonos si habíamos sido admitidos a la beca o no. Varian, que vive en la vereda La Cira, ha manifestado su entusiasmo por comenzar sus estudios universitarios en una carrera que, según él, combina su pasión por la ciencia y la tecnología con su deseo de contribuir al bienestar de las personas. Bueno, yo siempre he sido un apasionado por la medicina. Desde pequeño me ha gustado todo este tema y es algo que quería hacer, ¿no? Sí. Pero conforme fui creciendo, también me fue gustando mucho la ingeniería, todo el tema de la innovación, todo esto. Así que, pues, mirando carreras y eso, encontré la ingeniería biomédica que, uff, o sea, tiene todo lo que yo quería. La beca de Ecopetrol no solo cubrirá sus gastos académicos, sino también le ofrecerá apoyo durante toda su carrera universitaria. Además de la matrícula, nos brindan un apoyo semestral, no recuerdo cuánto es, más o menos, pero... Para alimentación y alojamiento. Sí, alimentación y alojamiento. Además de esto, la Fundación Neuroarte nos hace acompañamiento semestralmente con sesiones virtuales para ver cómo estamos psicológicamente y académicamente. Sí. Y cualquier cosa, si tenemos alguna falencia en alguna materia, podemos solicitar tutores, es muy bacano. El joven, conocido por su liderazgo y compromiso con los estudios, se convierte así en un ejemplo a seguir para los estudiantes de su colegio y para todos aquellos jóvenes que sueñan con alcanzar grandes metas a través del esfuerzo y la perseverancia.